Bueno, acá estoy en la parrilla. Voy a explicar esta conexión. Este es un interruptor, ahí, uno solo. Viene la corriente, entra acá, ahí. Hace la interrupción con la tecla, positivo. Y lleva la luz para arriba, dice luz central. Viene para acá, sale por acá y va para arriba, que es la luz central, dice esa luz. Entonces el interruptor corta el paso de energía que venía de abajo. Y el otro cable que está allá, este, que dice luz pared corrediza, va para arriba. Lleva, lleva la corriente, la corriente viene de acá, sale de acá abajo, viene de acá abajo la corriente. Y se une, se une acá al cable que va para allá. A esa tecla. Quiere decir que, el cable con corriente que viene de abajo, se une acá. Sigue teniendo corriente. Este cable tiene corriente, lleva corriente para allá y la lleva directo para la corrediza. No se interrumpe el corte, recién se interrumpe ahí, el paso de corriente. Para que pase para acá o que no pase. Y la otra luz, que es esta, viene la corriente de abajo, se detiene ahí y no sigue para arriba. Entonces se corta acá. Con la tecla, al apretar la tecla, se corta el paso de energía para arriba que vaya para ahí. Bueno, entender esto me llevó bastante. Y el cable azul es el, supuestamente el negativo. El que va directo, digamos, viene de abajo, sigue para arriba y lleva luz para acá y para allá. Es el negativo, digamos. Ese no, sigue todo directo, digamos, no tiene interrupción de nada.